El único motivo de mi adoración Está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor es en ti Señor Y por siempre te alabaré Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú El único motivo de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor es en ti Señor Y por siempre te alabaré Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso Eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso